Hola a todas, mira esta es la entrada al concurso de Make Lab Voy a ir respondiendo a las preguntas que dice Bueno, primero, mi nombre es Laura, tengo 39 años y soy de Granada Segundo, mi truco para cuidar el cabello es Después de lavarlo, me echo la crema suavizante, la mascarilla y luego me echo un poco de vinagre echo en la mano de vinagre, lo entrego bien y lo dejo un ratito y luego ya me enjuago otra vez y queda un pelo muy muy brillante Esto no se puede hacer todos los días porque el vinagre es muy fuerte Entonces, yo que sé, cada 15 días según veas como va a tener el pelo Tercero, truco para cuidar el rostro, mi cara Bien, yo cada, como lo diría, de vez en cuando, esto no es siempre, depende de como tú te hagas la cara Para la piel grasa, yo lo que hago es que corto unas rodajas de pepino Y lo aplico así en la cara Hacelo acostadita o algo, o luego, o si tienes que estar de pie, yo que sé Te pones la rodajita y te tapas una toallita con algo que no se te caiga Pero más bien estás acostada Y estás así, pues, como unos 20 minutos Rodajitas de pepino y te la colocas Eso va muy bien para la grasa Porque la limpia y deja un rostro muy bonito Otra pregunta es como los tres productos anticrisis Los tres productos anticrisis míos son El maquillaje fijo de Deli Plus, que vale 5 euros Una paleta de sombras de Yenlock que descubrí el otro día Que me costaron 2,20 2,20 cada una, que son grandísimas y tienen muchísimas sombras Y luego otro producto El de maquillador de cara y ojo de manzanilla de Iberrocher Que se me costaría unos 3 euros Y me va muy bien Porque son dos productos en uno Y súper rápido Y me encanta A mí me gusta bastante Y luego, una petición Pues me gustaría mucho Que hiciera algo de De pelo Porque mirad que pelo Yo no sé cómo hacerle Por más que hago Por más que me lo hago Pero yo no sé Algún peinado Peinado y cosas así Facilito y rápido ¿Sí? Bueno Muchas gracias Y gracias por el concurso